Estamos llegando al final de esta etapa, de este camino tan largamente esperado que es el del juicio Aila Raz, para que este juicio sea quien pueda echar luz sobre tanta oscuridad y sobre todo sobre tanto dolor que han padecido las víctimas de este caso, que hasta ahora son siete, pero sabemos que puede haber algunas más así que fundamentalmente como expresión de deseo que todo esto se desarrolle con total normalidad y que pueda llegar a buen fin y contando con el testimonio y con la seguridad de haberlo escuchado a cada uno de ellos, sabemos que la justicia tiene que dar un veredicto acorde al testimonio de cada una de las víctimas y de los aportes que todos los testimonios de las personas que van a pasar por la sala de tribunales puedan ir aportando para llegar a dilucidar en primer lugar lo que ocurrió en aquellos años en el seminario y fundamentalmente se pueda llegar a una condena que dependerá de cómo lo entienda el juzgado para ver qué pena, qué cantidad de tiempo se le puede dar de reclusión. Esperamos que eso sea el desenlace definitivo de este debate oral al que ya se dio comienzo la semana pasada y que irá dando luz, como decíamos, sobre tanta oscuridad durante tantos años, este largo silencio que solo ha revictimizado a cada una de las personas que padecieron estos abusos y esta es una instancia de alguna manera de sanación, de reconciliación, de poder poner en palabras y sacar todo aquello que tanto dolor les ha causado y encontrar en este ámbito, el de la justicia, un ámbito propicio para que todo esto sea esclarecido y se arribe a la mejor conclusión posible, sobre todo atendiendo a la necesidad de las víctimas.